En noviembre de 1998, el empresario sinaloense Juan Manuel Ley se convirtió en el nuevo propietario de Zaraperos tras la negociación con la directiva anterior encabezada por Javier Cabello Siller. La noticia ilusionó a la afición saltillense, ya que el chino Ley también era el dueño de uno de los equipos más exitosos de la Liga Mexicana del Pacífico, los tomateros de Can. Desde que tomó las riendas de la franquicia, don Juan Manuel se comprometió a armar un equipo competitivo para que Zaraperos nuevamente fuera uno de los aspirantes al título de la Liga Mexicana de Béisbol, y lo cumplió con jugadores como Noé Muñoz y Eduardo Jiménez, que rápidamente se convirtieron en ídolos. También se encargó de mejorar las instalaciones del Estadio Francisco y Madero para que los asistentes pudieran disfrutar cómodamente el espectáculo dentro y fuera del terreno de juego. Durante la llamada Era Ley, que comprendió de 1999 a 2013, en la cual la nave verde tuvo a don Juan Manuel y después a su hermano Álvaro como presidentes, Zaraperos sumó 14 apariciones en playoffs, 4 títulos de zona y consolidó el éxito de la era con el bicampeonato en 2009 y 2010.